hola el tutorial de hoy es para enseñarles a hacer este fajo es un fajo naruaco a mí me gusta muchísimo hoy lo estoy tejiendo en hilo crochet ya que no me fue fácil conseguir fique ni lana de oveja pero si ustedes tienen la facilidad de conseguir lana de oveja o fique les queda muy hermoso pero quería también enseñarles que también lo pueden hacer en otros materiales para que no se compliquen yo estoy trabajando 4 cabos cafés y 7 cabos beige me gusta mucho este tamaño ya que me sirve para una mochila mediana o una mochila pequeña listo si ya ustedes lo quieren más ancho trabaja lo con más cabos listo y si lo quieren más delgado pues trabaja lo con menos capos este es el más recomendado ya que queda muy bien de ancho acá quería mostrarles otro este es en algodón este lo hice muy suelto realmente está súper suelto ya que lo quiero para una mochilita muy delicada entonces quiero que se vea así súper suelto nada de apretadito este es un hilo de algodón lo trabajé con dos hebras cada cabo es un hilo un poco más grueso pero igual hice el fajón muy sueltecito quería que se viera así como muy muy relajado nada de ajustado este si lo estoy haciendo muy apretado muy muy apretadito quería que se viera gruesito ya que es para otro tipo de mochila que también es arhuaca pero pues en este material se ve más grueso bueno entonces no yo corté y los de tres metros de largo y ya les voy a enseñar como como los organizamos listo para que empecemos a trabajar espero les guste por favor suscríbase y pronto subiré más vídeos bueno yo aquí ya tengo mis hilos ya tengo mis hilos cafés mis hilos blancos yo corté y los de tres metros ya que quiero que quede bien largo mi fajo acá lo que voy a lo que estoy haciendo es agarrarlos en el centro de los tres metros que voy a trabajar en el centro voy a pasar un palito o una aguja o cualquier cosa que lo separe para en el momento de yo empezar a trabajar esto me va a servir para que no se me muevan y para ayudarme a organizarlos mucho mejor ya que voy a ocupar los cafés en el centro y estos en los lados listo entonces así me quedo voy a poder trabajar más fácil mis hilos y más pues que estos son cuatro hebras por cada cordón que voy a utilizar entonces se me dificulta un poco pero no es tan difícil bueno camino que sea dos tres las cuatro hebras que deben de ir en cada cordón y la voy a envolver en una aguja o en un palito como es listo eso es lo que vamos a hacer para tenerlos listos y empezar a tejer listo entonces aquí los estudios acomodando si ustedes están trabajando con lana o confiche que es el material original en el que vienen las mochilas arhuacas se les fallecibita un poco más este es como un poquito liso pero igual para la mochila que estoy tejiendo me va a servir es al gusto de ustedes yo lo he hecho también en algodón queda muy lindo pero pues tienen que tener en cuenta que según el cliente si lo quiere original pues tienen que tratar de hacerlo en el material que es que puede ser fique o lanado yo estoy aquí terminando de acomodar los cabos de mi mochila estos son los dos últimos cordones así que así queda listo entonces lo que voy a hacer es seguir con el café lo mismo separó cuatro cordones de café para cada cabo esto es lo que tengo que hacer con todos 4 y los pasos es un poco demorada esta partecita ya que tenemos que trabajar con mucho cuidado para que no por ejemplo este hilo no debe de ir ahí esto está en el centro pues lo acomodo que quede para el centro listo para que me quede muy organizado quiero mostrarles como quedan enganchados todos y para poder empezar a tejer entonces la primer parte es esto solo cortar los hilos en mi bueno ya tengo acá mis hilos lo único que hice que separar en la mitad de abajo y la mitad de arriba voy a enseñarles como lo hice voy a empezar por acomodar los hilos así como los tengo los voy a agarrar porque yo ya los tengo separados pero quiero mostrarles a ustedes que fue lo que hice voy a trabajar con mis dedos estos dedos estos dedos estos dos van a agarrar los cordones que van abajo estos dos y estos dos los que van encima entonces si digo encima los agarro con estos dos sigo debajo con estos dos encima encima voy a agarrar el cordón que va en la parte de encima voy a agarrar el cordón que va en la parte de abajo mire como me quedan separados mire uno de los otros encima debajo encima debajo encima encima debajo encima encima debajo encima encima, debajo, encima, debajo, encima, debajo y el último me quedo encima, tal cual, eso fue lo único que hice, le metí este palito para que ustedes vean claro que fue lo que hice, listo, entonces así los tienen que separar, esta mitad de esta mitad, listo, ya cuando lo tengan así separado, vamos a partir estos también por la mitad, entonces acá me tienen que quedar dos cafés y acá dos montones de café, listo, yo los voy a dejar aquí a un ladito, solo un segundo mientras ustedes ven que hago con nosotros, entonces acá tengo la otra mitad, que es la de la parte de abajo y voy a hacer lo mismo, los voy a partir a la mitad, me quedan dos montones de café acá, dos montones de café, con eso ya sé que tengo mi té mitad, ahora si recupero los otros que había dejado aparte, los voy a trabajar encima y este debajo, listo, estos recuerden que es la parte de abajo, esta es la parte de encima, voy a hacer lo mismo con el otro, lo tengo en la parte de encima y lo voy a trabajar, esto es en la parte de abajo, bueno acá empieza la trenza, porque en sí este fajón es una trenza, no es más, voy a agarrar de esta parte del primer cabo y lo voy a pasar por el medio de este, acá lo pasé, este es mi primer cabo, ahí lo paso, lo dejo ahí aparte, mírelo, ahí quedó en el medio de estos, ahí está, entonces como tengo el cabo en el medio de este lado voy a trenzar estos, que es exactamente lo mismo, yo voy a pasar estos hilos para acá, para que no me incomode y para tenerlos separados, ahí los tengo separados, pero los tengo acá en los dedos que no voy a usar, voy a empezar igual, pero entonces acá voy a empezar los de abajo y luego los de encima, entonces el de abajo lo agarro para acá, mis dedos que van encima, el de encima los agarro con estos dedos porque van para abajo, entonces los estoy cruzando, eso es lo que estoy haciendo, entonces este está abajo lo paso para arriba, este está arriba lo paso para abajo, este está abajo lo paso para arriba, este está arriba lo paso para abajo, el de abajo lo subo para arriba, el de arriba lo paso para abajo, el de abajo hacia arriba, hacia arriba, el de arriba hacia abajo, este que está abajo lo dejo acá arriba, mire, ahí los crucé quedaron cruzados en este momento y como el último lo coloqué arriba, entonces este cabo que tengo acá, lo voy a pasar para los de abajo, ya hacen parte del grupo de abajo listo, porque el último quedó arriba, entonces este hace parte de la parte de abajo, listo ahí lo aprieto, vuelve y quedan en mi mano solo que ya trocados listo bueno, recupero estos en el orden que deben de ir arriba, abajo y ahora es de este montón voy a pasarlo por el medio de estos paso el cabo, lo dejo ahí ahora ya estos los voy a dejar acá abajo para que no se me vayan a juntar y para que lleven el orden, mire vean como los dejo, ahí porque igual los tengo que tener separaditos y voy a trenzar estos estos son los que voy a trenzar en este momento entonces lo mismo estos de abajo los paso para arriba este de arriba lo paso para abajo el de abajo arriba el de arriba abajo el de abajo arriba el de arriba abajo el de abajo arriba el de arriba abajo y como el que estaba encima quedó ya ahora abajo entonces por lógica este que acabo de pasar de allá para acá va a quedar encima listo por lógica queda ahí encima ok entonces ahora lo recupero recupero esto siempre me ayudo recuerden que esto es un trabajo de todos los dedos de su mano entonces este fue el que acabé de trenzar entonces el primer cabo que tengo el primero no voy a agarrar ningún otro el primero que tengo es el que voy a pasar para este lado mire paso el cabo para allá vuelvo y tengo mis hilos ordenaditos este como no lo voy a trabajar vuelvo y los dejo por acá mire trocaditos vea para que no se me pierda ninguno que sepa que estos van ahorita los recupero en el orden que van por ahora los quiero ahí donde no se me vayan a trocar bueno tengo el cabo ahí vuelvo a trenzar lo mismo el de abajo lo paso para arriba este que está arriba lo paso para abajo el de abajo para arriba el de arriba para abajo el de abajo para arriba para arriba el de arriba para abajo el de abajo para arriba el de arriba lo paso abajo el de abajo para arriba el de arriba para abajo mire que por acá este hilito es de los de arriba siempre tengan cuidado en eso este que está arriba lo paso para abajo este se acuerdan que quedó en la parte de abajo ahora lo subo y este que fue el que acabé de pasar ya me queda en la parte de abajo ya que por lógica el último lo coloque en la parte de arriba mire ahí aprieto cierro para que se vaya juntando todos vuelvo recupero estos recuerden los recupero colocando los de arriba arriba los de abajo abajo esa es mi forma de recuperar mis hilos ahora el hilo que corresponde el que corresponde que es el primerito que está ahí lo voy a pasar por el centro de estos eso es todo creo que hasta ahí me he explicado muy muy bien entonces este es el que voy a pasar acá abajo ya que voy a trenzar es este mire ahí los coloco para que no se me pierdan pero para tener presente que necesito esta mano libre para trenzar estos volvemos lo mismo los de abajo para arriba los de arriba para abajo los que están abajo para arriba los que están arriba para abajo los que están abajo arriba los de arriba acá abajo los que están abajo arriba los de arriba acá abajo eso es todo el último quedó abajo así que por lógica este que tengo acá va arriba listo mire así nos va a ir quedando es muy fácil es muy sencillo no tiene complicación de nada no tiene enredo de nada es solamente ponerle mucha atención ahora este que tengo acá lo voy a trocar para acá entonces este es el cabo que quiero pasar para acá ya sabemos que hago con estos estos los paso a los dedos que no estoy utilizando mire a estos dedos de abajo que no estoy utilizando para sostenerlos y estos me quedan libres para yo trabajar y ya sabemos la dinámica arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo siempre los ordeno trato de que por nada del mundo este último quedó arriba entonces por lógica este que estoy metiendo lo paso para abajo tener mucho cuidado en no enredar los hilos o sea como estamos trabajando con hartos hilos con varias hebras entonces que siempre lleven el orden que debe llevar y apretarlos lo que ustedes quieran ajustar como ustedes quieran que le quede ajustado su fajo así mismo lo aprieta este fue el que el que acabé de trenzar pues entonces de acá es de donde voy a pasar uno para acá recuerden siempre el orden eso es todo es muy fácil de hacer realmente este fajón es muy sencillo vuelvo les explico coloco mis hilos en la mano que voy a usar pero así para poder que me quede esto libre lo mismo el hilo que está abajo lo paso para arriba el que está arriba para abajo el que está abajo para arriba el que está arriba para abajo eso es todo espero que les haya quedado claro espero que lo hagan por favor el crochet es un arte muy bonito espero también que se suscriban a mi canal que me apoyen les agradezco mucho los que ya ya están suscritos a mi canal y no les subiré mucho contenido pronto y ahí nos estamos viendo ya les voy a mostrar cómo he avanzado y les voy a mostrar otro que también hice para que ustedes vean que lo pueden hacer con más hilos con menos hilos con hilo grueso con delgado y no muy agradecida con todos y no nos vemos